¡Un, dos! Para que pienses en mí Para que pienses en mí José Roseta Se está cayendo de ramas El amor que ella me da Y el amor que yo le doy El amor que ella me da El amor que yo le doy Eso sí que es verdad Que es el verdadero amor Eso sí que es verdad Que es el verdadero amor Que es el verdadero amor Que es el verdadero amor ¡Gózalo, Uri! ¡Bueno, amigo! El viejito negro, Martina Pascual Ahí está la tambora Te miro su belleza Y también su cabellera Te miro su bella rosa Y también su cabellera Te quiero como una rosa Porque tú eres muy bella Te quiero como una rosa Porque tú eres muy bella Porque tú eres muy bella Porque tú eres muy bella Cuando le miro a los ojos Yo me pongo de siguiendo Cuando le miro a los ojos Yo me pongo de siguiendo De verle sus bellos labios Se me tremece hacia el cuerpo De verle sus bellos labios Se me tremece hacia el cuerpo Se me tremece hacia el cuerpo Se me tremece hacia el cuerpo Oye, te dije que no te pierdas Que es Agapito Pascual A lo moderno Yo me he tremece hacia el cuerpo ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Gracias!